Bueno, bueno, vea, que quede mi estado, vea, le presento a este señor, por acá estamos que necesitando una bicicleta para comenzar a hacer ejercicio con Wilson, saludos por acá es de cristales, estamos en el corregimiento de cristales mi gente, cristales, corregimiento de San Roque, vamos, es domingo, se ve buena gente, acá empezó a comprar su mercadito, la entonces nos vamos